Bien, quería volver a esta imagen porque se me pasó por algo comentarles lo siguiente. Hablábamos de, cuando definíamos todos los temas filosóficos y culturales, de la otredad, considerar al otro. Y quedó evidenciado en el proyecto y en las imágenes que ustedes vieron que la vocación de nosotros como diseñadores fue permanentemente ponernos en el lugar del otro. ¿A vos te gustaría si viviese en la mil viviendas que en la plaza hubiese una fuente extraordinaria mientras vos no tenés agua en el depósito del inodoro? No. Bueno, como ejemplo, y así varias cosas más. Si vos normalmente caminabas por acá, ¿por qué te voy a obligar a caminar por allá? O sea, estuvimos considerando permanentemente al otro, lo que decíamos de la otredad y de la consideración benevolente del otro. Bien, cuando uno tiene esas actitudes, o por ejemplo, como indicábamos, el cariño con el que el placero mantiene y ubica y replanta. Bien, el placero también es el que a veces se encarga de la pintura de estos elementos, que son muy poquitos. Pero si ustedes ven, la gran superficie es de piedra, que no necesita pintura. Las pinturas son solamente algunas de las imágenes de los grupos escultóricos. Bien, pregunto, ¿no les llama nada la atención de esta imagen? Bien, esta plaza está ahí desde hace 20 años y fíjense que no está vandalizada con grafitis. Entonces, la gente que vive y usa la plaza no permite, por supuesto, eventualmente, si viene un descolgado a la noche y pintar, pero viene el placero y lo repara, o sea, no hay espacio de atención para que quede esto, digamos, liberado, como zona liberada al lecho vandálico. O sea, cuando uno tiene gestos de consideración y cortesía desde su proyecto para los usuarios, los usuarios responden respetando la obra y apropiándose de ella en el mejor sentido. Esto es a lo que hacíamos referencia con esa vocación de consideración benevolente para con el otro. Ponete en lugar del otro y fíjate cómo te sentirías al momento de tomar una decisión de diseño. Bien, habíamos hablado de un uso que no habíamos considerado en el proyecto original, que fue la instalación de estos espacios públicos de comida. Este es el carrito del brujito, de los lomos. Lo hacen con tanto sentido de la consideración para con el lugar que cuelgan sus guirnaldas, como tiene instalación eléctrica el carrito, hacen todo un aporte a la ambientación del lugar. Y finalmente, para ir cerrando, esta es la imagen nocturna de ese grupo escultórico. Ahora quiero hacer un último aporte mostrándole una serie de imágenes satelitales. Esta es la primera. Fíjense la fecha. Enero 2003. 23 de enero de 2003. El proyecto fue formulado en el año 2000. O sea, habían pasado tres años y solo se habían hecho algo de las veredas perimetrales. Ni siquiera un ángulo recto completo. Miren acá claramente cómo están expresadas las líneas de las caminerías. Esos movimientos... Aquí está el montículo al que denominábamos la colina. Esta era la parte más alta. 3 metros 50 acá, 0,0 acá. Entonces, fíjense claramente cómo estas líneas van cruzando y nos permitieron a nosotros... ¿Ven las líneas? Ir respetando las líneas existentes y hacerlos trazados exactamente sobre esas líneas. Modificando solamente la dimensión del ancho y consolidando la superficie. Al principio, el material de ejecución de las caminerías solo iba a ser, como se ve en este caso, ladrillo molido rojo para algunas circulaciones y ripio fino... ¿Ven la irregularidad? ¿Ven la irregularidad? Ripio fino para otras. Aquí ya están construidas todas las veredas perimetrales y los dos portales. Digamos, el camino del sol constituido en el eje este-oeste por los dos pórticos, el de Lancasti y el de Lambato. Esto ya es en el 2006. Les decía que los materiales de las circulaciones habían sido elegidos ripio y por su color gris y el rojo del ladrillo molido que traíamos de la cerámica Valleviejo. Pero, luego advertimos que nos habíamos olvidado de un usuario importante, que era el usuario discapacitado en silla de ruedas, que no puede circular por circulaciones blandas, como son blandas y deformables. El peso de la silla de ruedas deforma el pavimento de ladrillo molido y de ripio y la silla se frena y se hunde. Entonces, como ustedes verán, las circulaciones, aquí todavía están, 2007, vamos a ir cambiando. Aquí ya cambió el material de las circulaciones, de algunas. Todavía se mantiene el rojito ahí, ¿ven? Pero, finalmente, todas se fueron consolidando como circulaciones duras. ¿Ven? Son todos los senderos originales. Ahí ya está casi completa. ¿Por qué? Porque se advirtió claramente que había muchas circulaciones, digamos, una circulación importante en silla de ruedas. Para que ustedes tengan una idea, el impacto de la discapacidad en una sociedad alcanza al 4% de la población. Eso no quiere decir que el 4% de la población use silla de ruedas. Quiere decir que ese 4% está compuesto por discapacitados que usan sillas de ruedas y discapacitados a los que denominamos de locomoción restringida. O sea, usan bastones, usan muletas, que también son importantes tener una superficie dura para que no se te hunda ni el bastón, ni la muleta, ni el bastón canadiense, que son las muletas que se sostienen en los antebrazos y se usan de a dos. Así llegamos al 2017. Ya ven acá claramente todas las circulaciones han sido modificadas. Aún no está el Brujito en el 2017. Y aparecerá en el 2018. Ahí está la combi del Brujito. Noviembre de 2018 ya está el otro kiosquito de lomitos acá en la otra esquina. Y los árboles van creciendo, como ustedes van viendo. Y esta es la actual, mejor dicho, la actual, la última que fue tomada en 16 de abril del 2019, donde se ve claramente el crecimiento y la cobertura vegetal del total de las superficies. Y también, paralelamente, cómo se fue consolidando el resto del barrio. Y con eso terminamos.